¡Aplausos! 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 de castiñeiro para quemarte esos puntos y yo me dio como rey para quemarte esos puntos y yo me dio como rey como rey escribir una cita a mi no ser feiniteira con el corazón que abar con la yoduna figueira con el corazón clavar con la yoduna figueira de hombres estandales vengan a de sabanera vengan de terras de alxame a cantar las aveneras vengan de terras de alxame no cantar las aveneras no cantar ¡Gracias! ¡Gracias!